En el marco del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Canal 11, presentaron los documentales Sonidos del Viento y Radio Chojoa, La Voz de los Tres Ríos. En la presentación llevada a cabo en el Auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología, Luis Eduardo Garzón, coordinador de Canal 11, destacó el orgullo de participar en la realización y difusión de estos trabajos. Con la intención de hacer esto, de visibilizar lo que está pasando, no solo en los centros urbanos, sino en donde lo más importante de nuestro país, nuestras comunidades indígenas, están realizando para ellos y por México. Y creemos que la mejor forma de hacerlo es presentando estos dos documentos audiovisuales. Sonidos del Viento retrata el trabajo realizado por la banda de niños de la Sierra Mije de Oaxaca y su camino para llegar al noveno concierto de bandas de viento de niños y niñas indígenas de Oaxaca, al lado de más de 1.200 músicos. Radio Chojoa, La Voz de los Tres Ríos, es la primera película que muestra la labor realizada para mantener vigentes las lenguas indígenas, sobre todo en los pueblos asentados al norte del país, ya que Chojoa mantiene toda su programación en lenguas originarias. Este tipo de proyectos promueve la cultura en todas sus expresiones y enfatiza la importancia que otorgan los pueblos originarios para el desarrollo cultural y social de nuestro país. La presentación en la que también participó Israel Peralta, director de Cultura de la CGOV y la directora de Radio Chojoa, Rita Amarillas, estuvo acompañada de la actuación de la Filarmónica Linda Vista a cargo del director Marco Antonio Martínez. Sonidos del Viento se transmitirá por el Canal 11 a las 8 de la noche los días 23 y 30 de mayo y Radio Chojoa el 8 y 15 de julio. Con información de Brenda Martínez y Víctor Barbosa e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.